Hemos sido profundamente tolerantes con la oposición a la conducción de Aten. Pero hoy decimos basta. Decimos basta a las violencias que el Frente Multicolor promueve hacia los compañeros electes en cargos de conducción y representación. Decimos basta a los ataques permanentes a nuestra organización por parte de ellos. Hemos demostrado capacidad de discutir las diferencias y debatir ideas. Somos capaces porque estamos organizades contra el gobierno, no contra nuestros compañeros. Sin embargo, ya no vamos a habilitar ninguna discusión porque pasaron todos los límites. Todos. No dejaremos pasar la patota del MPN, tampoco la de la Multicolor. No vamos a resistir en nuestras cuerpas el odio desmedido hacia nuestro espacio. Durante este tiempo de pandemia, la oposición no aportó una sola idea para resolver la situación gravísima de la escuela pública y de los compañeros. Ninguna. Solo se dedicó a sostener una política anti-TEP. Eligen confrontar con la conducción del sindicato antes que con el gobierno. La tregua con el gobierno la tienen ellos, cuando pretenden romper la organización de Aten. Cuando se limitan a denunciar al sindicato y no dicen nada del partido de gobierno. Vamos a ser consecuentes con la política de género que llevamos adelante en la militancia, en nuestras vidas y en nuestros trabajos. La violencia política que ejercen intenta anular la posibilidad de intervenir. Pretenden hacernos creer que hay que aguantársela, que eso forma parte del lugar que ocupamos y que hay que curtirse, porque así son las reglas. Pues les decimos que no, que el acoso y las violencias serán sancionados y que no hay ni una menos mientras se convaliden esos modos. La bandera de lucha contra las violencias les queda grande. Hoy les decimos basta. No vamos a seguir permitiendo que se naturalicen actitudes patoteras en Aten. Porque nuestra militancia seguirá siendo por un mundo libre de violencias.